¡Suscríbete! 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 Es el otro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Ok, sudah cukup senapannya dinyatakan lulusas dan barangnya seperti ini Mantap sekali kawan Senapan ini cuma dibantul harga Rp2.000.000rupiah kalau kita pakai teleskop Tapi kalau pakai teleskop tambah lagi sergapi teleskopnya de la escuadra de la harga R$250.000 hasta R$1.200.000 ok, ya está es todo, ya está wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras, salam satu opi dan salam adiós